Record to the cloud. Listo. Teóricamente se está grabando. Así que a partir de ahora está grabado. Bien, tema uno está. Contrato didáctico. No sé si todos escucharon lo que les comenté de los trabajos prácticos recién. Pero la idea es de las guías que las resuelvan todas y el mayor provecho vamos a tratar de sacarlo resolviéndolas todos juntos. No tenemos ayudante, no tenemos jefe de trabajo práctico. De hecho soy yo el jefe de trabajo práctico. El que está de licencia es el profesor y vamos a tratar de hacerlo lo mejor, lo más rápido posible. Así que vamos a tratar de encarar todos los ejercicios de la guía y ustedes tendrán que resolver uno o dos ejercicios de cada una de las guías. Eso van a ser los van a ser los ejercicios obligatorios de la de cada trabajo, de cada guía, actividad. Bien, son individuales, no son equipo. Bien, para hoy habíamos dicho que íbamos a empezar a hacer un repaso de un tema del año pasado, de Física 1, que ustedes ya vieron en Física 1, que es cinemática del punto material. Cinemática del punto, empezar más o menos del inicio de los tiempos, el estudio de los movimientos o el estudio de la situación de los cuerpos o de las partículas, de los planetas y demás, nació como 500 o 600 años antes de Cristo, con los primeros griegos, eran en esa época, que se dedicaban a observar el sistema del cielo, el sistema planetario, sobre todo a la noche. Y empezaron los primeros astrónomos y ahí nació lo que es también una discusión que nos vamos a meter, pero por ahí sitúa el nacimiento de la ciencia natural. La ciencia natural es la que se ocupa de la naturaleza, la que trata de predecir y explicar los hechos de la naturaleza. Si me escucha un no positivista, un científico o un epistemólogo no positivista, se me va a complicar esa definición. Pero bien, nosotros somos ingenieros, así que después de todo... Con lo cual, ahí empezó, pero recién esta parte de la física, de la parte de la ciencia que estudia los fenómenos naturales, empezó a tener vida alrededor del año 1500 después de Cristo. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Galileo? Había, ya les digo, los griegos habían hecho cosas sobre la física, Euclides, Ptolomeo, después el de Eureka, Arquímedes y demás, pero el que aparece con los primeros desarrollos de la física, sobre todo lo que es la física newtoniana, que le llamamos la física, en las cuales el tiempo es una variable monótona creciente, el tiempo no tiene dimensión negativa y el tiempo siempre crece, siempre aumenta, con lo cual es la física de Newton. Nosotros en esa física estudiamos movimientos que están muy lejos de la velocidad de la luz, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, y nosotros estudiamos cosas que se mueven a velocidades infinitamente más chicas, incluso algunas consideraciones, por ejemplo, cuando consideramos los sistemas de referencia, nosotros vamos a trabajar con tres sistemas de referencia, los vamos a ver en la clase que viene, pero cuando consideramos los sistemas de referencia, vamos a decir que son sistemas de referencia newtonianos, o que no están acelerados, con lo cual uno puede calcular los movimientos absolutos respecto de esos sistemas de referencia. Después hay algunas hipótesis simplificativas, por ejemplo, cuando uno está estudiando el movimiento de un vehículo, un elemento, en la superficie terrestre, si bien todos sabemos que la Tierra rota y se desplaza alrededor del Sol, consideramos con un grado de error bajísimo, prácticamente sin error, consideramos a cualquier estudio, agarrada a la Tierra, fijada a la Tierra, como si fuera una terna gravitatoria, es una terna que no se está moviendo respecto, como decía Newton, respecto a las estrellas. Ustedes saben que el Universo está en expansión, con lo cual hasta el Sol se está moviendo, pero nosotros estamos en un grado de estudio, de movimientos, de distancias, y de velocidades tan infinitamente más pequeño que las cosas que se... el Universo no son significativos, con lo cual no vamos a meter por ese lado. Vamos a trabajar con ternas gravitatorias, con ternas inerciales, ternas de Newton, pero siempre considerando que están fijas, aunque las ternas agarradas a la Tierra técnicamente no están fijas. Incluso una terna agarrada a las estrellas no estaría fija, porque Newton decía una terna agarrada a las estrellas y las estrellas están en expansión. La Vía Láctea está en expansión en el Universo. Pero con esas disquisiciones nos vamos a mover. En 1500, más o menos decíamos que es el inicio de la mecánica esta que estamos empezando a estudiar, ahora, con Don Galilio, y cuando muere Galilio, nace Newton. No es que se reemplazaron uno al otro, sino que fue una casualidad. Galilio muere en 1642 y Newton nació en 1642. Galilio muere en Italia, Newton nació en Inglaterra, en Escocia, o en Gran Bretaña, en Escocia. Y empezó a hacer desarrollos, desarrollos de matemática y de física. Esos desarrollos concluyeron en un libro que se llamó Principia, que son los principios del movimiento de los cuerpos. Primero eran los cuerpos celestes, ahora eran los cuerpos en general. E incluso emeten la explicación científica de por qué los cuerpos se mueven. No solamente estudia el movimiento, sino que estudia la causa que producen los movimientos. El estudio del movimiento inicial es la cinemática. La cinemática es la parte de la ciencia física o mecánica que se ocupa del movimiento de los cuerpos y nada más. Y la dinámica que se ocupa de las causas o trata de determinar las causas que producen el movimiento. A algunos le dicen a la dinámica, le dicen cinética. Pero es cuestión de bautismo. Nosotros le decimos cinemática a la parte de la ciencia que estudia los movimientos, sin importar las causas que lo producen. Le decimos dinámica a la parte de la ciencia mecánica que estudia las causas que producen el movimiento. Pero es una cuestión de bautismo. Si en algún libro, en algún otro profesor, en algún apunte aparece cinética, está bien también. Es una cuestión de ponernos de acuerdo en cómo vamos a llamar las cosas y que entendamos qué son las cosas. ¿Estamos? Así que esas dos cosas son las que estudian, lo que estudia la mecánica. Nosotros vamos a arrancar con la mecánica de los puntos materiales o la cinemática de los puntos materiales. Para hoy, yo les había pedido que lean Bill Johnson del 641 a la 646. Son cinco paginitas que era el movimiento curvilíneo de partículas. Ahora vamos a entrar en eso. ¿Por qué? Yo no sé cuánto en física ustedes vieron de movimiento curvilíneo de partículas, pero es habitual en física ver movimiento rectilíneo de partículas. ¿Es así? Sí. Sí, profesor. Bien. Por ahí vieron en física 1, vieron las ecuaciones de Frenet. Un movimiento curvilíneo, un movimiento circunferencial de partículas. No sé si llegaron a ver algo de movimiento curvilíneo en el espacio en general, en física 1. En física lo que se van a usar fue tiro oblicuo y después movimiento circular. Vimos que cuando la trayectoria era curvilínea y era la misma curva, era la trayectoria. Vieron tiro en el espacio, caída y movimiento circular y a lo mejor oscilatorio armónico y alguna cosa por el estilo. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, esos movimientos que tienen ya sea trayectorias definidas, como puede ser un movimiento rectilíneo o un movimiento circular, definida por una ecuación muy conocida, la ecuación de una recta o la ecuación de una circunferencia, se podían estudiar como si fueran movimientos con ecuaciones paramétricas. ¿Qué significa ecuaciones paramétricas? Que son ecuaciones que tienen un parámetro que va a ser el tiempo. Entonces, como yo conozco la trayectoria, en determinado tiempo voy a encontrar sobre la trayectoria el vehículo que estoy tratando de estudiar. Y eso va a dar origen a ecuaciones de la posición del punto sobre la trayectoria en función del tiempo. Las famosas X función de T. Entonces, les va a parecer que un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo que se mueve en una trayectoria rectilínea, tiene la siguiente ecuación de posición. Y les daba X es igual a... X en función del tiempo es 3T al cubo más 2T cuadrado menos 10T más 4. Esa es la ecuación paramétrica de la posición del móvil sobre la trayectoria. Y nos decían, ahí nos decían, la trayectoria es una recta. Entonces, ahí es donde aparecía... Esperen que voy a compartir un poquito la pantalla. Acá cuando me devuelve el control esto... Esperen, yo lo vi. ¿Dónde lo tengo? Juro que la había abierta, ¿no? Acá estaba. ¿Dónde tengo? Reciente, ¿no? Muy bien, acá estaba. Bien, entonces ahí... O sea, dada una recta, suponiendo que esa es una recta, marcábamos un punto de origen que tomábamos de referencia, y con esa yo les había dicho una ecuación que era una X en función del tiempo, y les dije, bueno, por ahí es 3T al cubo... más 2T al cuadrado, menos 10T más 4, es la ecuación de la posición de este vehículo, cuando a la posición de X la medimos del punto S cero, pero está sobre la recta esa que está dibujada ahí. Esto se está moviendo en esa recta, el vehículo este. Y puede ir para un lado o para el otro. Y después, ustedes en física vieron que la variación de X respecto del tiempo le llamaban velocidad, y la velocidad que... sería pobre, podría ir para un lado o para el otro, ¿no? Podría haber una velocidad para acá o una velocidad para acá, dependiendo cómo el vehículo se está desplazando. Y después la variación de velocidad la llamaban aceleración. ¿Está bien? Eso es lo que había en función física. Pero siempre una trayectoria conocida. Bueno, entonces ahí es donde nos vamos a meter en algunas definiciones. En algunas definiciones. En algunas definiciones. Esto que les voy a mostrar ahora, lo puse en el campus. No sé si alguno puede entrar al campus. Pero esta... ¿Está viendo la presentación ahí? Sí. Sí, por acá. Entonces, esta presentación yo la puse en el campus. Y hay algunas definiciones clásicas. Lo que yo les decía recién de la cinemática. Nosotros siempre hablamos de partículas o puntos materiales en esta parte de la mecánica. Que es una abstracción. Un auto puede ser un punto material. La luna puede ser un punto material. Y la tierra, digamos. Depende las dimensiones del elemento o las dimensiones del problema que tengo que resolver. Pero eso podía ser. Después, aparecía la definición de movimiento. O sea, movimiento es cuando nosotros decimos que existe movimiento. Y movimiento existe cuando hay algo que cambia de posición en el tiempo. Nosotros dijimos que una partícula... No es el principio físico hacer esa demostración. Pero es un principio de física. Es que una misma partícula no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. En un determinado tiempo, la partícula está en un solo lugar. Ese lugar que aparece, que ocupa la partícula en ese tiempo, lo tenemos que referenciar a algo. Entonces, ahí es donde aparecen los sistemas de referencia. Y una vez que yo tengo definido un sistema de referencia, puedo encontrar... La posición de esa partícula en un determinante de tiempo. Los sistemas de referencia clásicos son el cartesiano ortogonal, X, Y y Z. Y después vemos otros dos o tres en principio. Uno que es un sistema que se llamó de coordenadas intrínsecas o de Frenet. Y un sistema que puede ser radial transversal o polar o cilíndrico. En general, el radial transversal, polar y cilíndrico son variaciones del mismo tipo de sistema. Uno tiene un polo, un punto en el cual puedo medir dos ángulos y determinar la posición, y un radiovector Rho, ¿no? Pero dos ángulos y determinada posición. O el radiovector, un ángulo y una altura. Esas son las variantes del sistema radial transversal. El sistema radial transversal se suele trabajar en el plano. Así que muchas veces se trabaja con un ángulo que se llama argumento y el radiovector. Y siempre hay que tomar una recta de referencia y un punto en el cual se mide la posición del radiovector. Esos son los sistemas de referencia. Entonces ya hasta acá vimos estas tres cuestiones. ¿Cuándo el elemento que yo estoy estudiando cambia de posición en el tiempo? ¿Y cómo puedo determinar la posición desde un sistema de referencia? Lo segundo es que recién hablamos mucho de trayectoria. Mi trayectoria, por favor, estas tres definiciones que están acá las deben haber visto en física, pero las quiero recordar porque son definiciones fundamentales para lo que estamos estudiando. La trayectoria es la pista de carreras, es la vía del tren, es la curva sobre la cual se va a desplazar el punto material si el punto material se mueve. Si no se mueve no se va a desplazar el punto material, pero la curva está. Yo tengo una vía y sobre la vía no va ningún tren, pero la vía está. Yo tengo una pista de carrera que no están corriendo autos y la pista está. La trayectoria es la curva. Es un lugar geométrico, como dirían los de la gente de matemática, de que ocupan los puntos, pero no depende del tiempo. Claro, la curva es la vía, es la pista de carrera, no depende del tiempo. Es una ecuación que cuando mucho puede tener función de X, Y, Z, o Rho, Fi y H, o Rho, Fi y Fi, el sistema de referencia que ustedes quieran, pero no depende nunca del tiempo de la trayectoria. Es una curva, una curva en el espacio. En general, lo más complejo es que sea una curva alaveada. Mientras que el camino recorrido, el camino recorrido es lo que uno suele confundir con trayectoria, pero es la distancia que recorre el móvil medida sobre la trayectoria. Entonces, si yo tengo una trayectoria rectilínea, como decíamos hoy cuando empezamos a charlar, el camino recorrido es la posición que va a tener el móvil a medida que se vaya desplazando, yo voy a ir midiendo y voy haciendo las diferencias, y ahí voy a ir encontrando el camino recorrido. Si es una trayectoria curva, si es una trayectoria alaveada, es lo mismo. Tengo que ir a buscar dónde está la trayectoria del móvil y sobre la trayectoria medir la distancia que recorre el móvil para saber el camino. ¿Puede un móvil ir y volver sobre la trayectoria? Sí, puede. Entonces hay que tener cuidado porque no hay que confundir posición con camino recorrido. Eso en física lo vieron muchas veces. Si ustedes tienen una trayectoria rectilínea y un punto de referencia cero, en el dibujito que dice ahí en la pantalla, y el punto lo tengo a 5 metros en el tiempo T, o sea, en este momento la posición del punto material que estoy estudiando está a 5 metros del origen, y dentro de 10 minutos está a 5 metros del origen, yo no puedo concluir rápidamente que ese punto material no se movió. Tengo que mirar otras cosas. ¿Por qué? Está en el mismo lugar, pero se movió, qué sé yo. En 10 minutos puede haber hecho un montón de cosas. Se puede haber movido, como no. Entonces, ojo con las conclusiones apresuradas. Lo primero que ustedes miran es que ese punto material está en el mismo lugar. Ahora y dentro de 10 minutos está en el mismo lugar. Listo, eso es lo que ve un ingeniero. No hacen elucubraciones apuradas. Siempre frenen la pelota y tómense un tiempo para responder. ¿Está? Entonces, eso es lo primero. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando nosotros estemos hablando... ...de mecanismos, va a contar una sola característica del movimiento. ¿Qué quiero decir esto? El movimiento puede tener... El punto que se está moviendo puede estar en un lugar y moviéndose. Puede estar en un lugar... Puede tener velocidad y estar en otro lugar. Puede tener aceleración y no tener velocidad. Entonces, las tres cosas estas que estamos hablando van juntas. A eso se lo llama estado del movimiento. El estado del movimiento de un cuerpo, de un punto material, es definir dónde está, con qué velocidad... ¿Y con qué hacer? ¿Está acá? ¿Puedo repetir lo último, profe, que se trabó todo? Sí. ¿Puedes elegir el movimiento? El tema es el siguiente. Cuando yo... El ejemplo lo escucharon, el que un punto ahora puede estar en la posición X igual a 5 y dentro de 10 minutos estar en la misma posición y no quiere decir que no se haya movido. Hasta ahí lo entendieron, ¿no? Eso es fácil de entender. Sí, profesor, sí. Entonces, nosotros para definir... Para definir el movimiento, es cuando hay desplazamiento. Para definir el movimiento de un punto material, en principio, podemos saber los cuerpos rígidos, tenemos que definir el estado de movimiento. Definir el estado de movimiento de un punto material significa, es decir, dónde está, o sea, cuál es la cota, dónde está, la posición, con qué velocidad está en ese instante y con qué aceleración está. Por ejemplo, esperen que vamos a salir de acá. Vamos a... Profesor, le hago una consulta. Vos tenés en el campus buscando la presentación y cuando entro a Cinemática del punto, me aparece la presentación de la materia, no del tema. Profesor, que te iba a avisar, que está mal cargado. ¿Cargué dos veces lo mismo? Sí, la presentación... La presentación de la materia y en la presentación de este tema, está también la presentación de la materia. Me confundí, entonces, pero es esta presentación... Ahora cuando terminemos la clase lo cambio, perdón. Estoy poniendo viejo, ¿qué va a ser? Ya estoy para jubilarme. Quería ver de vuelta esto. Quería ver de vuelta esto de acá. Ahora, por ejemplo, yo tengo un péndulo. Acá tengo una masa cualquiera y una experiencia común. Digo, bueno, lo subo... Lo agarro con la mano, lo subo y lo suelto. Está bien. Cuando yo lo suelto y esto empieza a moverse, esto se va a mover, va a ser así, ¿no? El movimiento pendular. Bien. Cuando yo vengo, el movimiento lo subí hasta acá, el péndulo, hasta esta posición, y lo suelto. Cuando venga a esta posición, a la posición dos, ¿con qué velocidad va a llegar a la posición más elevada? Cero. Correcto. Y si yo tuviera un sistema real transversal, lo puedo encontrar con este radio phi, y con este argumento, perdón, este radio robo y este argumento phi, lo puedo encontrar acá. Entonces digo, bueno, lo encuentro ahí, con velocidad celo. ¿Tiene aceleración? Sí, la descomposición de la gravedad sobre el eje. Te escucho muy bajito, pero sí, es una conclusión, pero la respuesta sería, sí, ¿por qué? Porque en este instante, tiene velocidad igual cero, como dijeron ustedes. Pero un instante después, se va a empezar a mover para este otro lado, para abajo, va a empezar a bajar, ¿no? Va a empezar a bajar, y va a venir por acá, por ejemplo, y va a venir con velocidad para allá. ¿Qué pasó? Acá tenía velocidad cero, acá tiene velocidad diferente de cero. ¿Qué era la variación de velocidad? Una aceleración. Entonces, esto tiene aceleración. ¿Está bien? Eso tiene aceleración. Cuando pase por acá, por este punto de acá, este de acá, ¿Qué velocidad va a pasar a este lado? Siempre hay velocidad tangente de la trayectoria, ahora me lo voy a explicar. ¿Bien? ¿Con qué aceleración pasa ahí? Ahí la aceleración, justo el cero, perdón, ahí la aceleración está cambiando de signo al signo contrario. Está desacelerando. En realidad, la aceleración tangencial es cero, y la normal es b cuadrado sobre el radio, ¿no? Eso lo vamos a ir aprendiendo de a poco, ustedes ya lo saben de física, de frenet. Pero yo lo que con esto les quiero decir es que no pueden definir, que no pueden concluir rápidamente que la aceleración de algo es cero, perdón, que la velocidad de algo es cero porque la aceleración es cero o que la aceleración es cero porque la velocidad es cero o porque está en un determinado lugar la velocidad es cero. Las tres cosas van juntas. Las tres cosas es el estado de movimiento de un cuerpo. El estado de movimiento es, después lo vamos a ver, es el radio vector, la velocidad y la aceleración. Estas tres cosas involucran en el estado de movimiento. Tería el PRI, podemos saber que los formos rígidos. ¿Está hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, no. Bien. Bueno. Yo les había pedido hoy que lean de la página del libro de las 6.41. Esperen que lo estoy compartiendo para mí. Listo. Movimiento currillo de partículas. ¿Se acuerdan? La página 6.41. Todos encontraron el Bill Johnson, ¿no? En el vínculo. Sí, prof. Sí, perfecto. Sí, sí. Esta parte de acá. Hay una parte después que se mete con derivada a la parte matemática. Solamente quería que lo lean para que lo para que lo 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 interpreten porque después por ahí vamos a usar en alguna definición alguna demostración algunas partes de esa matemática y habíamos dicho que el movimiento relativo no lo vamos a ver ahora lo vamos a ver más adelante cuando veamos bueno por ¿está? Bien Leandro Camoretti ¿está? ¿está? No está bueno vamos a buscar Difonso Dante Dante Sí Ahí Bien Dante ¿lo leíste para hoy? Sí Bien ¿Cómo es la cuestión? ¿Por qué nosotros o la parte esta del libro deja los movimientos rectilíneos o los movimientos en trayectorias conocidas y se mete en movimiento curvilíneo de partículas? Explicanos a todos vamos charlando entre los dos O sea ¿por qué deja de analizar rectilíneos y se pone a ver trayectorias curvilíneas? Supongo porque los movimientos curvilíneos primero nos empieza definiendo como dos posiciones separadas con una gran distancia y con los dos vectores posición de cada punto que están puestos en forma recta define que de un estadio inicial al segundo se puede definir un vector recto de traslación que acá lo representa como el delta S el delta R que es el desplazamiento no te estoy entendiendo bien en principio cuando nosotros empezamos a hablar hablábamos de trayectorias conocidas ¿no? sí y acá ¿qué te parece? ¿la trayectoria va a ser conocida o no va a ser conocida? ¿o podría no ser conocida? podría no ser conocida o podría ser una curva a la vea en el espacio muy compleja ¿no es cierto? es un movimiento cualquiera que hace un cuerpo imaginate si uno quisiera seguir el movimiento de una mosca en el espacio y ahí establecer la velocidad la posición y la aceleración de la mosca en cada instante va a ser complicado ¿no? encontrarle una curva a esa trayectoria más allá que podemos filmar la mosca y después la la digitalizamos la imagen ahora todas las cosas que hay seguro que va a haber una aplicación que lo pongo en el ¿cómo es? en el buscador de aplicación y seguro que aparece digitalice la trayectoria de la mosca pero bueno más allá de eso la trayectoria es esa trayectoria es compleja entonces en principio aparecen los vectores por que aparecen las trayectorias curvilíneas ¿no es cierto? curvilínea significa que no están siguiendo una trayectoria recta ni una curva conocida sí eso es lo que está diciendo una trayectoria cualquiera en el espacio ¿no? sí bien entonces ahí vamos a lo que decías vos definís un vector de posición claro sí respecto al origen sí claro por eso y antes de eso entonces ¿qué necesitamos definir? un sistema de referencia un sistema de referencia correcto un sistema de referencia para poder desde ese sistema de referencia escribir un vector de posición ¿el vector de posición qué es? las coordenadas en el espacio en un determinado instante de la trayectoria ¿dónde se encuentra un punto en la trayectoria? pero sí lo que pasa que eso se parece más a una definición de ecuaciones paramétricas lo que me estás diciendo vos me refiero si yo te digo ¿qué es un vector? así por ahí va un paso para atrás ¿te acordás de matemática de álgebra? sí es la definición no recuerdo definición pero bueno tiene norma dirección y sentido sí señor rodríguez el vector es un ente matemático que tiene norma como el módulo dirección y sentido es es un ente matemático es como un número la matemática trabaja con números después aparecen los números naturales un montón de cosas es como un número lo que pasa que es un número más no es un número no quiero decir número complejo porque los números complejos en matemática existen pero sí es un número complicado es un ente matemático y ese ente matemático está definido por esas tres cosas norma norma le dije ¿no Rodrigo? sí norma o módulo justo se cortó norma norma o módulo dirección y sentido son las tres componentes que definen las vectores así es esa es y por qué eh eh dando parecía la necesidad de usar vectores en matemática oh perdón profesor entrecortó todo perdón ah perdón sí por qué aparece la necesidad de usar vectores en matemática a vos qué te parece Dante porque no son magnitudes escaleras a ver vamos primero démosle la oportunidad a Dante que responda ¿por qué Dante? para para poder así ubicarlo en el espacio sé que se cortó disculpa para poder así ubicarlo en un espacio más de más de dos dimensiones recién Elías Márquez puede ser que haya que haya contestado sí profesor que vos que decías que era un vector no no se dijo porque se usaba un vector y se usaba porque eran magnitudes que no eran escalares que por eso era la necesidad de usar un vector justo debe ser mi conexión que es un desastre pero dijiste magnitudes y ahí se cortó que no son magnitudes escalares que necesitan de un vector para representarlas sí es correcta la definición pero incompleta a ver es cierto que no son escalares por eso usamos vectores los escalares son números y los vectores son vectores y los vectores son más complejos tienen tres cosas entonces si yo les dijera por ejemplo no se me ocurre a ver vayan hasta la puerta de su casa y salgan caminando a no sé cuatro kilómetros por hora una caminata tranquila cuatro kilómetros por hora y en el lapso de una hora van a llegar a Don Torcuato pero pónganle pueblito ahí partido de tigre Don Torcuato no se lo conocen el es así esa definición está completa ustedes salen a la puerta de su casa salen caminando a cuatro kilómetros por hora y llegan a Don Torcuato tiene que aclarar la dirección exactamente tenemos que dar la dirección y el sentido con lo cual dando la matemática inventó los vectores porque necesitaba para definir completamente una característica de la naturaleza sino que necesitaba algo más necesitaba de la dirección y el sentido porque si no el efecto es completamente diferente si yo les dijera otro ejemplo por ejemplo aplicarle a una puerta una puerta que está abierta aplicarle una fuerza de 200 gramos 200 gramos fuerza y cerrala y ustedes podrían aplicar esa puerta una fuerza de 200 gramos fuerza y la puerta quedarse en ese lugar o la puerta abrirse porque si yo la aplico a la puerta cuando suponen que esta hoja de papel fuera la puerta que se puede girar así si yo le aplico 200 gramos para allá la cierro pero 200 gramos para acá la abro si le aplico 200 gramos en el sentido de la puerta se va a quedar ahí quieta y no se va a mover va a tener un equilibrio inestable pero no se va a mover si yo le aplico 200 gramos para arriba mejor se sale por ahí si las saco justo de las de las bisagras pero es como que no me alcanza la definición completa entonces ahí aparecieron los vectores aparecieron los vectores porque para poder definirlos completamente yo necesitaba darle además la dirección el sentido aparte del tamaño y eso porque se te ocurre Dante que le aparece en el vector ¿por qué el vector tiene que tener aparte del módulo dirección y sentido? no profe se volvió a cortar el primer por favor ¿por qué el vector de posición tiene que yo lo tengo que definir como un vector o sea que tenga módulo dirección y sentido nos pusimos de acuerdo que era un ente matemático que era una abstracción matemática pero un número claro porque el vector cuando un cuerpo se está moviendo está cambiando de dirección y de sentido todavía no vayamos a la parte de movimiento yo tengo un punto material acá en esta habitación donde estoy yo ese punto material lo quiero encontrar en algún momento tengo que definir a alguien a ustedes y mirá este punto material está acá ¿cómo sé que está acá? entonces puedo decir mirá y está separado a unos 70 centímetros de la pantalla sobre cuando medís la distancia sobre el escritorio Ignacio Lucero justo que lo tengo acá adelante Ignacio Lucero y sobre esa dirección donde está Ignacio Lucero subí unos 40 centímetros y vas a encontrar el punto material es una definición un tanto particular porque para encontrar este punto material ustedes tendrían que saber dónde está el escritorio en mi casa dónde está la computadora arriba donde tengo la base Lucero es un lío bárbaro entonces para definir dónde está este punto material yo puedo definir un sistema de referencia un sistema de referencia por ejemplo cartesiano ortogonal es decir X, Y, Z y ahí lo encuentro entonces ese punto material lo defino completamente cuando ese vector que yo digo está en X, Y, Z el punto material está acá si yo tengo el X, Y, Z en la punta del escritorio donde estoy ahora voy a decir que en la dirección de la Z está a 70 centímetros en la dirección de la Z está a 80 centímetros y en la dirección de la Y está a 40 centímetros entonces yo voy a tener un vector que sea R que vaya del sistema del punto material lo voy a poner acá y que contenga esas tres informaciones claro o sea que yo voy a tener si un sistema de referencia X y Z y yo quiero buscar un punto material que esté por acá digo bueno este punto material que tiene este vector acá que en principio vamos a decir que es R va a tener una va a tener unas componentes que van a ser esta va a ser X esta va a ser X vamos a ponerle X1 y 1 y esta es Y1 esta R el vector R va a ser X1 en Y más Y1 en J más Z1 en K ¿Está? ¿Hay algún otro punto material que pueda cumplir con este sistema de referencia esa condición? No No es único o sea que yo con un solo ente matemático encuentro un punto material complejo a eso sirve en este caso mecanica sirve para muchas cosas no esta es único es biunívoco la cosa no hay manera es perdón unívoco es unívoco no hay otra manera está ahí y no está en ningún otro lado más cualquier punto que tenga el vector vamos a ponerle acá R1 si quieren acá R1 que está en X1 Y1 y Z está en el mismo punto material que esté en el mismo lugar en el mismo lugar con el mismo vector de posición en este sistema de referencia ¿está claro hasta acá? si bien entonces nosotros en mecánica vamos a dejar atrás la cinemática de los puntos materiales que ustedes vieron en física K1 ¿por qué? porque nosotros vamos a tratar de trabajar con movimientos de puntos materiales ahora después cuerpos rígidos que se mueven de cualquier manera en el espacio con cualquier trayectoria ¿está? 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 ¿está claro hoy? ¿podría repetir por favor que se cortó? sí nosotros vamos a dejar atrás los conocimientos de física uno el año pasado no quiere decir que está mal esos conocimientos de física uno que ustedes adquirieron el año pasado estaban dados para condiciones particulares condiciones particulares ¿cuál es? la condición particular más más abarcativa es que a lo mejor no lo vieron así o no se lo dijeron así pero es que ustedes conocían la trayectoria sabían la curva sabían la pista la vía del tren ¿está? ustedes conocían la trayectoria sabían dónde se estaba moviendo por dónde se estaba moviendo el punto material que estaban estudiando y después habrán visto que los movimientos podían ser con velocidad uniforme o velocidad variada y esa variación de velocidad variaba uniformemente decían ustedes y aparecían los conceptos de aceleración y velocidad ¿está? pero o perdón movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado eso es lo que habían visto en física y después vieron trayectoria circular básicamente conocían la trayectoria nosotros en mecánica vamos a tratar de estudiar movimientos que pueden ser generales generales quiere decir que se pueden mover por cualquier lado con cualquier trayectoria para estudiar eso y para que no sea súper complejo porque si no tendríamos que trabajar con tres ecuaciones paramétricas en cada uno si tenemos acá el sistema X, Y, Z en cada uno de estos ejes o si hubiéramos otro sistema como puede ser el cilíndrico o el polar con otras coordenadas pero siempre tres porque son las dimensiones de la materia cuando uno trabaja con vectores la ventaja que se produce respecto a las ecuaciones paramétricas es que yo trabajo con un ente vectorial pero un ente al fin ¿cuál es el ente? el vector de posición y después ahora vamos a empezar a ver qué pasa cuando el vector de posición cambia de lugar entonces lo que yo les quiero es que no digo que está mal lo de física uno porque está bien lo de física uno es correcto pero son condiciones particulares o condiciones dadas para un sistema de trabajo un sistema de resolución de problemas que está acotado no es un caso general el que ustedes vieron en física uno son casos particulares del movimiento de los puntos materiales o del movimiento de los cuerpos ¿está? Perfecto Perfecto no quiere decir que quiero porque yo antes decía que en física uno les mentían pero ahora estoy cambiando mi visión de física uno me estoy poniendo viejo documentos reales en el campo y digo estas cosas vamos a la presentación esta presentación es muy básica muy simple esta es la que yo tendría que haber cargado les pido disculpas ahora les pongo bueno esto ya lo vimos este es el vector de posición que Dante nos nos comentaba recién el vector de posición es agarro agarro una una partícula P una partícula P un punto material P define un sistema de referencia en principio el sistema de referencia va a ser aparte inercial no va a estar moviéndose respecto a las estrellas decía Newton no va a estar acelerado y una vez que lo tengo definido ese movimiento perdón esa posición la puedo definir solamente con un ente matemático el radio vector o el vector de posición que ahí está marcado como R el vector R o la notación de P menos O que es otra manera de llamar los vectores nosotros vamos a usar las dos está bien R o P menos O es el vector de posición del punto P cuando y bueno en el tiempo T acuérdense cuando yo empiezo a medir el tiempo que puede ser ahora en este instante el tiempo cero el punto material P está ahí o podría ser que yo el tiempo lo empecé a mover antes el punto material ese P no se movió por 10 minutos y después se empezó a mover y entonces en el P en el tiempo 10 minutos está ahí P menos O este que está está claro está ahí la partícula P podría haber estado en otro lugar en el mismo tiempo no no acuérdense siempre ese concepto parece muy tonto si una consulta cuando dice P menos O se refiere al origen verdad si P menos O el O es el origen del centro de coordenadas perfecto es una anotación después aparte se está grabando cómo se llama la anotación de vectores que me olvidé de nombre ahora después después busco ahora cómo era la anotación cómo se llamaba la anotación de vectores es una manera matemática de anotar vectores o sea de definir vectores nosotros en mecánica la vamos a usar bastante es el punto este es el punto final y el punto inicial del vector es final menos inicial normalmente el inicial es el centro de coordenadas después cuando veamos cuerpos rígidos vamos a ver que esto podría ser un poquito diferente pero por ahora va a ser el centro de coordenadas y este es el punto final el punto material entonces directamente final menos inicial es el vector de posición ahí el punto material después si tienen ganas o por ahí alguno ya lo vio lo leyó por ahí lo vio en química googleen por ahí el gato de Schrodinger ¿ustedes vieron en química el átomo de Schrodinger? yo ya lo maté a veces el pobre gato el pobre gato ese está que está vivo está muerto a la vez es bueno es la experiencia de Schrodinger el gato de Schrodinger o Schrodinger el átomo de Schrodinger habla del tema de estar en un mismo lugar en dos lugares diferentes al mismo tiempo bien entonces ¿está claro hasta acá lo que es el vector el punto P' que está acá es el mismo punto material que esto lo que está en negro ¿qué va a ser? la trayectoria la trayectoria yo la defino y digo mira el punto P se va a mover sobre esta curva sobre esta trayectoria de P a P' y P' va a ser el vector de posición del punto material cuando llegue a esta posición P' y delta S es la variación de los dos vectores de posición la variación cuando uno habla de variación es diferencia es la resta de los dos vectores de posición la variación de algo es la posición final menos la posición inicial ¿no es delta R? ¿cómo? ¿no es delta R la variación de los vectores de posición? sí, sí delta R va a ser la variación de los dos vectores de posición pero digamos la variación nosotros la usamos como diferencia es posición final menos posición inicial sí, sí pero él pregunta si es la variación de R ¿por qué le ponen delta S? no, no porque ahora vemos creo que que ha dicho delta S pero delta S tiene más que ver con la trayectoria claro si lo dije discúlpenme me confundí pero la variación del vector de posición es delta R delta R esta delta R esta K esta delta R esta K es la variación del vector de posición y la variación de este que está acá es ese que está ahí es delta R esta delta S que está ahí esa delta S es la variación de espacio medido sobre la trayectoria es el camino recorrido ¿se acuerdan lo que era camino recorrido? era las distancias que recorría el vehículo medido sobre la trayectoria delta S es el camino recorrido delta R no es el camino recorrido delta R es la variación ¿está claro hasta acá? sí pero se entendió esas son definiciones matemáticas por ahora no nos volvamos locos pero yo lo que quiero decir es si yo quiero decir cuál es el vector de posición de P' respecto del mismo sistema de referencia va a ser A X' en Y más Y' en J más Z' en K ¿está? el vector de posición del punto P' va a estar ahí y si después quiero hacer el delta R ese que está ahí que es vector va a ser P' menos O menos P menos O si esto me va a quedar P' menos P P' menos P fíjense P' final inicial es una de las ventajas que tiene trabajar con esta notación nada más es muy intuitiva ¿está hasta acá? bien hasta acá es simple pero acuérdense vamos a entrar de a poquito en la parte de mecánica vectorial o sea empecemos a primero respetar convenciones estos vectores yo los noto noto como es una fechita arriba o lo noto con la notación esta que sigo sin acordarme de cómo se llamaba ya me voy a acordar o que es entre paréntesis que es extremo menos origen o en el libro Bill Johnson Cornwell que ustedes lo leyeron seguro van a ver que ahí los vectores los usa en negrita cuando en el Bill Johnson Cornwell aparecen valores expresados en letra negrita significa que es vector eso lo dice al principio del libro no importa el tema es son elementos matemáticos entes matemáticos que son diferentes a los números a los escalares entonces no nos confundamos eso es lo único que les pido por favor empecemos a trabajar con vectores ¿está bien? bien vamos a avanzar un poquito bien ¿qué pasa? el P' o el P' ¿está bien? este que está acá se acuerdan que era yo les había dicho que era la diferencia de vectores o si se acuerdan que era P' 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 menos O yo les había puesto en la en la en la versión anterior yo les había puesto que era P' 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 menos O menos P' P' menos O era el R ¿está bien? eso lo había puesto recién en la en la filmina anterior Hola, hola ¿Se cortó? Sí, profe Pensamos que se había trabado por eso En el aula es más dinámico Perdón Entonces Se había puesto esto Entonces si de acá Paso para el otro lado y me queda sumando el delta R Eso es lo que quiero decir De ahí sale esta forma El P'P1-O es igual a P-O más delta R Y si no lo vemos acá El P1-O es este vector que está acá Este que está acá El R' ¿Qué es? Fíjense, si yo sumo vectores es El P-O más el delta R Este que está acá ¿Está? Bien El delta R es el P' Si consideramos que esto se mueve O sea, cambió de posición Acuérdense que el tiempo va a ser diferente En el tiempo T le correspondía la posición P Y en el tiempo T1 le corresponde la posición P1 o P' Acá ¿Y qué quiere decir? Que si yo diferencio la cantidad de tiempo Que transcurrió entre T1 y T Siempre es final menos inicial El delta T es el final menos inicial Y la posición P1-P Que es la diferencia del delta R Va a ser este vector El delta R que va a estar por acá Este que está acá Esperen que lo dibujo ahí Para que El delta R es este Por favor Este es el delta R que está ahí ¿Está bien? Ese es el vector que está en verde El P' menos P o P1-P ¿Estamos? Sí Bien Hay una definición matemática Definición matemática Porque sí Son definiciones matemáticas Hay una definición matemática Que dice que La tasa En que cambió de posición El móvil que yo estoy estudiando En la unidad de tiempo Lo llamo velocidad La rapidez Eso es una definición matemática La velocidad Es la tasa de cambio De posición de un punto en el tiempo Y en este punto En este caso Voy a definir como Velocidad media A la tasa de cociente Entre la variación vectorial Dividido el tiempo en que transcurrió ¿Está bien? Y esto es una definición Se define velocidad media así Velocidad media Es Delta R sobre delta T Es el delta R Dividido el tiempo que transcurrió El tiempo final Menos el tiempo inicial Si El delta R Era un vector El delta T Es un escalar Divido un vector Por un escalar ¿Qué me queda? Vector Otro vector Otro vector La velocidad Es un vector La velocidad Es un vector Bien La velocidad Ah Una cosa que Les quiero mostrar Que yo lo puse acá ¿No? Si el delta R Tiene módulo de dirección y sentido Y el delta R Va a ser esto Este módulo de dirección y sentido Que está acá O sea ¿Qué módulo? No sé Dos centímetros Esta dirección verde ¿Qué sentido? Para arriba Este vector delta R Si yo lo divido por el tiempo El delta R sobre delta T Me puede dar La misma El mismo tamaño El mismo módulo O más grande O más chico Yo acá lo elegí Que sea más grande ¿Está bien? ¿Por qué? Uno podría decir Y lo estoy dividiendo Por un delta T Más chico que uno Con lo cual La velocidad media El delta R sobre delta T Me va a dar más grande Que delta R Por eso el delta R Sobre delta T Está indicando Un vector más grande ¿Está bien? ¿Cuál es acá la cuestión? Bueno, la cuestión es que Delta R sobre delta T Tiene la misma dirección La velocidad media Tiene la misma dirección Que delta R ¿Está bien? El sentido va a depender De cómo Valió delta R Si delta R Fue para arriba O fue para abajo La dirección Es la recta de acción Y el sentido Si va por un lado Para el otro Entonces Pero en principio La velocidad media Tiene la misma dirección Que la variación Del vector de posición ¿Bien? Bien Sí Para C1 Sí Empezamos a hacer Esta variación De P De P a P' De P a P1 Cada vez más chiquita Más chiquita Empezamos a chicar A chicar A chicar ¿Qué estoy haciendo? Matemáticamente Estoy yendo al límite ¿De qué? Y el tiempo Porque El delta T Pasó de P En el tiempo T A P' P1 En el tiempo T1 ¿Está bien? De la variable Tendiendo a cero ¿De qué cosa? Y de la ecuación Que estoy analizando Esta Digo Si velocidad media Yo le dijera Eleva la velocidad media Al cuadrado Después multiplicarla Por un medio Y por la La masa ¿Qué estaría De sacar? Ya vieron física Ustedes No me van a engañar No se escucha breve Si se grabó La energía cinética Claro Si yo No Los que no escucharon Disculpen Porque Si yo le dijera A ustedes Agarren esta velocidad media Eleven al cuadrado Y después Multiplíquenla Para que sirva para algo Me refiero Multiplíquenla Por la masa Y por un medio Y ahí La energía cinética La energía cinética Pero yo les dije Así Livianamente Elevar al cuadrado Y ustedes entendieron Lo que era Elevar al cuadrado ¿No es cierto? Esto Saquen el límite A eso Y ustedes lo entienden Como elevar al cuadrado Es una función matemática El límite De delta R De delta T Con delta T Tendiendo a cero Ustedes ya vieron En matemática Que eso no es cero Ni infinito Sino que Es la derivada De la función Respecto de la variable Y nosotros En mecánica Lo llamamos Velocidad instantánea La velocidad instantánea Es la variación Infinitesimal De la posición Respecto del tiempo Es la derivada Del vector de posición Respecto del tiempo Eso que está acá La derivada Del vector de posición Respecto del tiempo Para nosotros Después Despacito Con tiempo Vamos a ir trabajando Vamos a ir entendiendo Que vamos a dejar De leer Fórmulas Como acá Que dice derivada Del vector de posición Respecto del tiempo Vamos a empezar a trabajar Con variaciones Esta fórmula Nosotros vamos a leer Como la variación Como la variación Infinitesimal Del vector de posición En el tiempo Que es la manera De leer físicamente Esta fórmula Máticamente Es la derivada Físicamente Es la variación Infinitesimal De la posición Respecto del tiempo Como P-O Nosotros habíamos dicho Que estaba En componentes De X, Y y Z O X, Y y Z Que dependían Del tiempo Y como eso Se acuerdan Que P-O Era una suma ¿No? ¿Dónde lo puse? Acá P-O Era una suma La derivada De una suma Es la suma De las derivadas Respecto de la misma variable Entonces La velocidad Instantánea Del punto P Va a ser La derivada De X Respecto del tiempo En T Perdón La derivada de X Respecto del tiempo En Y Más la derivada de Y Respecto del tiempo En J Más la derivada de Z Respecto del tiempo En K Esto es La velocidad Instantánea Expresada En los términos De coordenadas Cartesianas Y esto ¿Cómo lo íbamos a ver Físicamente? Bueno La velocidad B Es la variación Infinitesimal De la posición En el sentido De las X Del punto material Más la variación Infinitesimal Del punto material En la dirección De la Y O de la Y Más la variación Infinitesimal De la posición Del punto material En la De la Z ¿Hasta ahí? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, obvio ¿Serían también Las Las coordenadas Del vector Velocidad Instantánea Esas Tres derivadas? Sí señor Son las Correnadas Medidas Sobre El Sistema De referencia Que yo estoy Teniendo acá Si yo Las quiero Si yo digo Acá Este sistema De referencia Y me va a quedar Y me va a quedar Esto de acá Me va a quedar Una coordenada Acá Una coordenada Acá Sobre Z Y Una coordenada Que va a ser Más difícil De dibujar Pero bueno Créanme Que va a ser Una coordenada Así Acá ¿Está bien? Me va a quedar La coordenada Esta derivada De X Respecto del tiempo En Y Va a ser Esta Esta derivada De Y Respecto del tiempo En J Va a ser Esta Y esta derivada De Z Respecto del tiempo En K Va a ser Esta que está acá ¿Está? Disculpen la desprolígida Pero es más o menos eso Son las componentes De la velocidad ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Cómo era La derivada Respecto de la curva Original? Eso era matemática ¿Se acuerdan? Sí, tangente La tangente Con lo cual La velocidad Siempre es tangente De la trayectoria La velocidad Siempre es tangente De la trayectoria Siempre No hay Velocidad Instantánea Que no sea Tangente De la trayectoria La velocidad Media Acuérdense Coincide Con la dirección De Delta R No tiene nada Que ver Con la trayectoria ¿Ven qué Tengo que salir De acá? La velocidad Media Que es esta Coincide Con la dirección Del Delta R La velocidad Instantánea Es tangente A la trayectoria Siempre La velocidad Instantánea Es tangente A la trayectoria Eso en mecánica Es muy importante Sobre todo Es muy importante Para el diseño De elementos mecánicos Pero Por ahora Fíjense Este concepto Esta definición La velocidad Siempre es tangente A la trayectoria Siempre No hay velocidad Que no sea tangente A la trayectoria ¿Está bien? Bien De la misma manera Cuando ¿Qué pasó? En el punto P Encontré una velocidad B Al punto P ¿Y cómo la encontré? Haciendo la variación Infinitesimal De la posición Respecto del tiempo Encontré una velocidad Si el punto P Se fue al punto P' Al punto P1 Puede haber ido Con la misma velocidad O con diferente velocidad Para que haya ido Con la misma velocidad ¿Cómo tendría que haber ido? Movimiento rectilíneo Exacto ¿Por qué? Porque ahí La velocidad Va a ser siempre Tangente A todas las trayectores Se va a hacer responder Porque la velocidad Es un vector Y para que vaya Para que se mantenga Un vector constante Se tiene que mantener Constante El módulo De dirección Y el sentido ¿Está bien? Un vector Para que varíe Un vector Cualquiera De los tres elementos De un vector Que varíe El vector Ya no es el mismo Entonces En distinta velocidad ¿Por qué? Porque es un movimiento Al avión En el espacio Es una mosca Que está volando Por ahí Entonces Tiene distinta velocidad Podría ser El caso más general Me refiero Y si son distintos Los vectores Van a ser distintos El módulo Pueden No Van a ser Pueden Pueden ser distintos El módulo ¿Está bien? Entonces Si yo agarro A esos vectores Velocidad Que tengo ahí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acuérdense Que esto es XYZ XYZ El sistema De referencia Ortogonal Cartesiano-ortogonal Que yo usé Y lo estoy usando Fijo En el espacio El punto P Tiene el vector P-O El vector Reposición R El punto P' P1 Tiene el vector Reposición P' O R1 El punto P Tiene la velocidad V Tangenta P' P1 Tiene la velocidad V' Tangenta Trasectoria En este nuevo punto Ahora Yo dibujo Agarro otro sistema De referencia Lo llamo X' Y' 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 De jodido Que soy Nomás Pero es otro Sistema de referencia Acá Y dibujo Sobre ese sistema De referencia Los dos vectores Que había determinado Acá Para la velocidad En cada uno De los instantes No significa Que en el Que este punto O' Este punto O' Es un punto De referencia Del vector P' Ni cosa por el estilo Es otro sistema De referencia Pero Desde ese sistema De referencia Yo dibujo El vector B Que tenía El punto Material En la posición P Que ocupaba En el tiempo T Y dibujo El Respecto Del mismo Origen O' De ese nuevo Sistema De referencia El vector B' Que va a venir Tiene Diferente Modo Dirección Y sentido Pero lo dibujo Respecto Del mismo Origen Como son Dos velocidades Si yo hago La diferencia De uno Menos otro Me va a dar Una variación De velocidad Es así El otro Me daba la variación De la posición ¿Se acuerdan? Este me va a dar Una variación De velocidad ¿Hasta acá Los convencí? El libro Les va a decir Que La curva Esta era la trayectoria Es la curva Sobre la cual Se mueve el móvil Esta curva No es la trayectoria Esta curva Es una curva Que se va definiendo Con los extremos De dibujar Los diferentes Vectores de velocidad Respecto a un sistema De referencia Diferente Al que yo estaba Midiendo El movimiento O la posición De La curva Se suele llamar Odógrafa No es la trayectoria Es la curva Odógrafa Del movimiento Es una definición ¿Está? Ahora Como estos son Velocidades La diferencia También va a ser Una velocidad Entonces Si yo hago Acá B1 Menos B Me va a dar El delta B O El B Más el delta B Me va a dar El vector B1 O B' ¿Está bien? ¿Me decían hasta acá? ¿Tienen con Francisco? ¿Tienen con Francisco? ¿Tienen siete y media? Sí Con Francisco Lustenao No sé No sé cómo se pronuncia Al apellido Sí, sí Pero el estática y resistencia Sí A las 20 A las 8 Sí Ah, bien Bien Francisco Este año Sí El año pasado A las 7 y media Teníamos que cortar Sí o sí Porque se iba Tenían que entrar Con Francisco Bueno Mándenle Gracias Entonces El delta B O la variación De velocidades Va a ser La Diferencia De la velocidad Final Menos la velocidad Inicial Siempre Nosotros Hablamos de Diferencia De final Menos inicial Y ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan Que la velocidad B Esta que estaba acá La tenía en el tiempo T Y la velocidad B' O B1 La tenía en el tiempo T1 Esto que está acá En el tiempo T Tengo la velocidad B Y en el tiempo T1 La velocidad B1 O B' De vuelta Hago la diferencia De tiempo Menos el delta T Y ahora digo Bueno Esto que hice acá La diferencia De velocidades La velocidad Final Menos la velocidad Inicial Eso que tengo acá Se me ocurre Hacerle Una división Un cociente Una razón Y digo Divido La variación De velocidad Divido La variación Del tiempo Y definimos Lo que se llama Aceleración Media La aceleración Es la tasa De variación De la velocidad Es como varía La velocidad En la unidad De tiempo Está hasta acá Sí, profe Sí, la velocidad Un escalar ¿Qué me queda? Un vector Un vector Otro vector La aceleración La aceleración Siempre es un vector También Está bien Haciendo Bueno Bueno Esto es El tema De la aceleración Instantánea El mismo La misma Cuestión Yo empiezo A hacer Que esta variación Era De la misma manera Que yo he buscado Que era cada vez Más chica Más chica Más chica Lo mismo esto Esta variación De B a B' Cada vez más chica La velocidad La B' Se va a ir acercando Se va a ir Superponiendo A B Acá Acuérdense Que esto No es trayectoria Por favor Se va a ir Superponiendo A B Porque la variación De tiempo Cada vez es más chiquita Hasta que Eso estoy sacando De vuelta El límite En el límite De delta T Tendiendo a cero De la variación De la función Que era delta B Sobre delta T Por definición Me va a La derivada Respecto al tiempo La derivada De la velocidad Respecto al tiempo Pero como la velocidad Era la derivada De la posición Respecto al tiempo También puedo decir Que es la derivada Segunda De la posición Respecto al tiempo Dos veces La aceleración Se define Como la variación De la velocidad O la variación Segunda Respecto al tiempo Dos veces De la posición Esto es La ecuación La definición De aceleración Y por supuesto En el mismo caso que hoy me comentaron ustedes van a ver las conentes de aceleración en las tres coordenadas que pueden darse en función de la velocidad o en función de la posición pero haciendo la derivada segura ¿está hasta acá? hay un ejercicio acá que trata de mezclar un poquito lo que ustedes habían visto en física 1 ¿se acuerdan que en física 1 x2t cuadrado y puede ser t cuadrado menos z t cuadrado menos 1 ¿y esto qué quiere decir? esto quiere decir que si yo tuviera una recta acá una recta acá y a esto lo llamamos x, y y z x, z y y son los ejes ¿qué quiere decir? esto x igual a 2t cuadrado ¿qué me está indicando? si me dice las coordenadas de un punto material móvil varían según esas ecuaciones esa es la curva de la trayectoria la posición de x en función del tiempo entonces yo podría decir que por ejemplo para tiempo igual 0 la posición de x está en 0 o sea arranca acá del origen para tiempo igual a 1 está en 2 para tiempo igual a 2 está en 4 por 2 en 8 ¿está bien? o sea acá es un segundo acá son 2 segundos ¿estamos? entonces el móvil se está volviendo para allá está aumentando su velocidad para allá en el sentido de las x si agarro la c esto que está acá agarro la c digo t cuadrado menos 2 para t igual 0 está acá en menos 2 para t igual 1 está en menos 1 para t igual 0 está acá para t igual 1 está en menos 1 para t igual 2 está en 4 menos 2 en 2 para t igual 3 está en menos 7 está por acá te está moviendo para acá arriba ¿está bien? te está moviendo para allá y en z lo mismo en z es para t igual 0 está en 1 para t igual 1 está en 2 para t igual 2 está en 5 se está moviendo por acá con lo cual cuando yo compongo estos movimientos digo bueno para 0 el móvil va a estar 0 en x y acá o sea el punto va a estar por acá para 1 dijimos que iba a estar en 2 en x menos 1 en y y en z por acá va a estar por acá o sea este cuerpo se está puede estar moviendo en esta con esa con esa trayectoria curva en el espacio pero estos son las componentes de la perdón es las curvas métricas de las componentes del punto material que se está moviendo en el espacio con una curva alaveada cualquiera y esto me va a ir dando esas componentes acá lo que me está diciendo es los movimientos estos rectilíneos sobre los ejes son movimientos que están en función del tiempo pero son rectilíneos sobre los ejes no hay que confundir que es la trayectoria del punto material la trayectoria del punto material va a ser una curva alaveada del espacio en cualquier lado que yo lo voy a encontrar en función de estos parámetros bien 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 entonces en función de esos parámetros el vector de posición ¿qué era el vector de posición? ¿se acuerdan? era el P-O y era X en I más Y en J más Z en K entonces esto ¿qué va a ser? la expresión general del vector de posición y su módulo 2T cuadrado por versor I más T cuadrado menos 2 por versor J más T cuadrado más 1 por versor K sí señor así es y así está bueno vayan como es resolviendo este problema la clase que viene en la clase que viene vamos a arrancar haciendo un repaso ustedes van a hacer el repaso así como hoy Dante con un poco de ayuda de Miguel y de Márquez hicieron nos presentaron a todos el tema bueno alguno de ustedes nos hará recordar lo que vimos hoy y nos planteará la resolución de este ejercicio ¿está claro? ¿está claro? sí perfecto bien bueno ahora yo voy a cambiar ahora no en un ratito cambio la presentación disculpen la del del campus le pongo esta que corresponde y así ya les queda y esta parte lo pueden estudiar del Bill Johnson del C41 al C46 que vimos hoy ¿está? ¿me preguntó? sí profesor ¿le puedo hacer una consulta? sí Darío ¿estaría mal decir que en el espacio forma como una especie de parábola las tres funciones que son del mismo grado o no? la trayectoria a ver lo que es correcto decir que en la intersección en cada instante de las tres componentes va a seguir formando la trayectoria eso es lo correcto otra parábola en el espacio pero es la intersección instante instante de cada una de las tres ecuaciones perfecto perfecto como que tendría que ir formándola de acuerdo a esos como diciendo a esas funciones eje por eje digamos para lograr la trayectoria claro lo que pasa que vos tenés que moverte en el eje X determinás el punto X en función de T en el eje Y y en función de T y te mueves en el eje Z y en función de T entonces para T igual 0 tenés una posición para T igual 1 tenés una posición para T igual 2 otra y así y vas haciendo un movimiento al avión en el espacio puede ir a cualquier lado pero siempre vos vas a medir las las coordenadas en X Y y Z con esas ecuaciones perfecto gracias pero la trayectoria va a ser una curva para llegar en el espacio bueno bien ¿alguna pregunta? bien entonces este tema lo pueden estudiar del libro Billy Johnson Conwell 641-646 repasarlo con la presentación y hagan el ejercicio para la próxima página también les subí la guía de trabajos prácticos la guía de trabajos prácticos los tres primeros ejercicios son de física 1 la posición paramétrica de una partícula que se mueve en un movimiento rectilíneo después vamos a empezar a trabajar con un poquito de mecánica ¿está claro? sí profe nos vemos el lunes que viene entonces nos vemos profe nos vemos chao chao nos vemos chau